¡No nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos, no nos vamos! La lucha ha sido muy dura para llegar acá, tuvimos que entregarnos al máximo. Les pusimos unión, garra y corazón, porque sabemos lo que representa esta camiseta. Somos un equipo que representa a todo un país, con una hinchada que siempre está dispuesta a ir más allá de nuestras fronteras. Pero esta vez vamos por todo el Ecuador, a levantar la bandera por lo más alto. Porque a los sueños se les tiene que poner decisión, trabajo y ambición para cumplirlos. Hoy las diferencias se quedan atrás, hoy se juega con el alma. Hoy el ídolo se vuelve un embajador, que viste de amarillo, azul y rojo. Estamos más ecuatorianizados que nunca, porque hoy somos Ecuador. ¡Vamos ídolos! ¡Vamos ídolos! En este retorno monumental, la esperanza está de pie. Lista para cantar desde las gradas, su mensaje de aliento. El sentimiento está allí, intacto. Se pone la camiseta y salta de titular. El sueño sin invicto. No hay equipo ni resultado que pueda contra eso. Súmate al segundo tiempo, para cambiar la historia y hacer la leyenda. Porque los que saben, lo han visto. Para Barcelona Sporting Club, no hay revés sin remontada. ¡Vamos! Buenas noches, muy buenas noches, amigos televidentes. Ya estamos aquí arrancando el programa que estaba esperando el hincha de Barcelona. Y el programa de esta noche lo esperaban con más ansias todavía. Porque hoy tenemos dos invitados de lujo esta noche. Dos exjugadores de Barcelona. Dos glorias vivientes. Leyendas del barcelonismo. Ellos saben lo que es pasar una semifinal ante rivales pintados y duros. Ellos ya jugaron con Barcelona una final de Copa Libertadores cada uno. Y ellos nos van a contar los entretelones, los secretos. ¿Cómo se logran estos objetivos? De la mano de esta hinchada que mañana va a poder asistir al estadio monumental. Y que no se olviden, un televidente se va a poder ir al estadio gracias a Ídolo TV. Comparte el programa en este momento. Porque después, terminando el programa, vamos a dar el nombre del ganador, de la persona que se vaya al monumental mañana a la suite. Bienvenidos a todos. Qué lujo esta noche tener de invitados a dos amigos. A dos personas que yo quiero mucho, que los tengo, pero como ídolos de mi vida, de mi infancia, Marcelo. Y de mi juventud, de mi adolescencia, al chino Gómez. Vamos empezando por el 90 primero, a saludar con los invitados y luego con los panelistas. Primero, bienvenido Marcelo Troviani. Qué gusto, de verdad, Marcelo, volver a verte. Bienvenido a Ídolo TV. Bueno, gracias, Iván. Sí, nos conocemos hace mucho. La verdad que es un orgullo estar con ustedes, con el chino. Y bueno, sí, hace bastante. La verdad que Barcelona es pasión. Yo jugué en Boca, en equipos que soy ídolo, pero más que acá, como hablábamos con el chino, no. Entonces yo creo que es un orgullo representar a los dirigentes, a todos los jugadores, a todos los que trabajamos en Barcelona. Estamos todos unidos, estamos todos bien, somos una familia. Y estamos muy preocupados para que mañana el equipo juegue como está jugando. Que ha hecho una gran copa, ¿no? Y esperemos que, como dijo Pineda, y lo van a hacer ellos, van a dejar el último a gota de sudor en la cancha para llegar a la final. Mira, ambos mundialistas, Marcelo jugó el Mundial de México 86, el chino Gómez jugó el Mundial de Corea-Japón 2002, finalistas de Libertadores, campeones, de todo. La verdad que estamos llenos de gloria en esta noche aquí en Ídolo TV. Luis, el chino Gómez, finalista Copa Libertadores 1998, bienvenido. Iván, amigos televidentes, barcelonistas, a los panelistas, a Marcelo. Sí, con una pequeñita diferencia, el señor sabe el peso de la Copa del Mundo. Claro, él la pagó. Él, imagínate, esa mínima nada más, este humilde servidor. ¿Cómo la finales? ¿Fue el cambio, pues? Entraste al cambio. Entré, 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 entré. Tremendo. O sea, solamente esa diferencia, el resto más o menos. Sí, no, pero igual. Pero igual, jugar un Mundial es muy difícil. Claro. Gracias por los elogios. Y antes de entrar en materia, yo sí quiero destacar algo también, porque si bien es cierto, Barcelona se juega un partido crucial mañana, importante para su historia, pero también para mí hay algo muy importante que es el hecho de que esta administración, comandada por Alfaro, por Carlos Alejandro, le está prestando muchísima atención a las divisiones formativas. De hecho, Marcelo es nuestro director general, nuestro director deportivo. Y ahí tenemos, en esas formativas, tenemos al Chanfle Muñoz, al Baby Madruñero, tenemos a Marcelo Troviani, tenemos a Manuel Oquillas, este servidor también que está dando una mano ahí, más todo un cuerpo de entrenadores que realmente estamos haciendo todo lo posible para cambiar una historia, que es la historia de Barcelona, que es de ser un equipo que contrata muy bien y que a través de su historia lo ha hecho muy bien, a ser un equipo formador. Por eso es que estas fuerzas formativas, esas fuerzas básicas que le está prestando atención y que vienen de la mano del presidente Alfaro, del Beto, como le gusta que le digan, es de destacar. Nosotros nos estamos jugando nuestra Copa Libertadores constantemente. El campeonato financiero es algo que creo yo que en el momento en que se lo gane o tengamos clara visión de poder encaminar a que nuestro club en algún momento no tenga deudas, estoy segurísimo que semifinales de Copa Libertadores, que finales de Copa Libertadores van a estar en el camino de nuestro club producto de esto. Vamos a saludar con Carolina Terán Colo. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Amigos, bienvenidos a otro programa más. Así es, y es que hoy estamos en la antesala que usted no se puede perder con invitados de lujo. Y para recordarle que Ídolo TV lo premia. Así es, usted mañana puede ir a ver el partido. En vivo desde Sweet Cortesía de Ídolo TV, por supuesto. Así que comparte a través de todas nuestras redes sociales. Vaya a nuestra cuenta de Facebook, dele click a compartir. También a nuestra cuenta de YouTube, suscríbase, dele click a la campanita. Y tenemos un tuit al que usted le debe de hacer RT para que participe. Y si quiere estar al día de todas las novedades del equipo, minuto a minuto, también suscríbase a nuestra cuenta de Instagram, arroba Ídolo TV. Quédese que la información está espectacular. No se olviden, comparten el programa y participan por la entrada que esta noche se va. Abraham Beba Pulpo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Para El Chino Gómez, para Manceta, para Colo, la verdad. Un gustazo compartir aquí con ustedes este panel. Y sobre todo, este va a ser un programa histórico. Tengo la confianza y la certeza que este va a ser. La cabra, este va a ser la cabra. Un programa histórico que va a quedar para el recuerdo. Porque el día de mañana vamos a ir con toda esa fe, con toda esa esperanza. Un programa de colección, nos dice el productor. Sí, sí, sí. Porque aquí tenemos a dos históricos, dos finalistas de Copa Libertadores. Y bueno, vamos a vivir en esta, después de cuánto, en más de 20 años nuevamente. Queremos llegar a una final y esperemos que así sea. Estamos con los nervios de punta. Estamos prácticamente, a ver, déjame ver la hora. Son 7.4. Ya saltando el equipo al campo de juego el día de mañana. Ya, ahorita ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, saltando el equipo al campo de juego. Ya están todos los osóbanes. Ya, sí. Mañana a las 7.30 de esta hora ya sabemos quién es el que pasó entre... Bueno, entremos en materia, Marcelo querido. Primero un gusto enorme volver. Sí, igual, igual. Después de la pandemia, estaba hablando de los amigos que les mando salud acá, que me invitaron a comer a la casa. Sí, sí, sí. La verdad que hubo mucho gusto de venir acá. ¿Cómo se llaman los señores? Carlitos Manzur, siempre va el programa. El Sandrita abajo, Carlitos Manzur. Bueno, un abrazo a la familia, que nos trataron tan bien. Marcelo querido, vamos entrando primero con el equipo del presente. ¿Cómo hace Barcelona con un 2 a 0 abajo para poder llegar a la final, para remontar el partido y ganarlo? Bueno, yo pienso, ¿no? Yo, hay cada persona tiene su pensamiento. Yo pienso que tiene que seguir jugando como ha jugado la Copa Libertadores, que lo ha jugado bien. Contra Vélez era difícil porque eran muy jóvenes los jugadores de Vélez. Tenía mucha intensidad. Claro, el clima en Argentina era de frío. Esto viene del calor, de los de Janeiro. Parecidísimo. Pero pasó Barcelona. Y metió tres goles. Exactamente. Nos metieron un gol y también pensamos que se nos venía. Claro, se nos iba, se nos iba. Yo creo que tienen que jugar como ha venido jugando toda la Copa. Y el campeonato, que lo ha hecho bien también. Con todo para adelante. Con todo, tomando precauciones. Porque yo veo a Flamengo, está hablando fuera del micrófono. Flamengo lo vi en muchos partidos. Jugó mal, pero te encajó tres goles. De la nada te hace una jugada de gol y te la mete. Entonces, yo creo que hay que estar ahí, tratando de controlarlo. Jugarle como jugar en los primeros 20 minutos es muy difícil. El ritmo ese, los 20 minutos. Porque es un equipo, como dijo el chino antes, fuera del micrófono. Por ahí se te cansa un compañero. Dos compañeros y, viste, empiezan a dominarte. Pero va a ser un intercambio de pelota, de dominio. Yo creo que Barcelona ha jugado partidos muy buenos. Le ha ganado a los brasileros, le ha ganado a todos. Y todo el continente, menos los brasileros, son hinchas de Barcelona. Barcelona, entonces, no hay que salir de la misma manera como se salió en el Maracaná. Intenso desde el primer minuto, sino dosificando un poquito más. Porque el equipo va a querer salir a buscar el gol desde el primer minuto. Yo creo que hay que salir a buscar el gol desde el primer minuto, como está el equipo. Pero también no descuidando. Porque si te hacen un gol, tenemos que hacer cuatro. Entonces, para quemar las naves son 95 o 100 minutos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, yo creo que Fabián, que es un gran técnico, muy inteligente. Lo estimo mucho a Fabián. Él sabe, él sabe cómo planificar los partidos. No se va a suicidar el equipo. A suicidar te quiere decir, salir con todo y que te agarre ese Bruno o el otro y te metan una contra. Entonces, yo creo que hay que atacarlo, porque se puede atacar con Bayron, bueno, con Adonis. Hay que tener fe en los tiros libres del Kitu Díaz, las pelotas paradas de él. En Pineda por izquierda. Y bueno, yo creo que ahí va a estar la clave, ¿no? Si en el primer tiempo hacemos un gol, bueno, ahí estamos para poder pasar la eliminatoria. Chino, ¿cómo se enfrenta a estos partidos y estando 2-0 abajo con un rival que creo yo hoy es el mejor equipo que tiene? Perdón, perdón, perdón que te interrumpa, ¿no? Yo estuve 2-0 contra Olimpia, que no jugó Montanero allá. Y contra Olimpia 2-0, ¿no? ¿Qué sé yo? Eso paraguayo... Tenemos ya mismas imágenes de eso. Bueno, lo que te quería decir, no, no, no. Lo que te quería decir que es el mismo resultado. Pero ahora en semifinales. ¿Y cómo salimos a jugarlo? Y salimos a jugarlo con todos. Pero, como decía el chino, Olimpia no era el Flamengo. Flamengo es mucho más equipo. Es correcto, así es. Más rápido, más rápido. Ahí tenía a Luis Amarilla. Más técnico podríamos decirlo. El único que no la tenía que agarrar ese partido era Amarilla, que era el compañero mío, el Zaragoza. Y nos agarró Amarilla y nos clavó. Nos metió el 1-1. Bueno, después, bueno, los árbitros nos cholearon. Eso vamos a hablar también. De todo eso vamos a hablar porque tenemos imágenes y todo. Sí, sí, sí. Chino, ¿cómo harías para encarar el partido? ¿Cómo crees que debe salir Barcelona? Se me adelanta un poco, Marcelo, porque también nosotros estuvimos con un marcador parecido que es contra un equipo brasileño, contra Vasco. Contra Vasco, exactamente. En la final nosotros recibimos dos goles allá. Y también, bueno, teníamos ambiente, estábamos inmersos dentro de todo lo que significaba jugar una final. Esta es una semifinal. Pero coincido perfectamente con Marcelo ahora que uno ve las cosas con más tranquilidad. Es, primero, en saber que tienes que saber trabajar un partido de estos. No es salir y querer hacer un par de goles o un gol en los primeros 10 o 15 minutos. Si lo encuentras, espectacular, Marcelo. Si lo encuentras, se te hallan el camino, podemos decir, de alguna manera. Pero primero es incomodar a este equipo que juega muy bien, no lo digo yo, todos lo sabemos que de tres cuartos, perdón, de mitad de cancha para adelante realmente tiene jugadores de fuste. Está conformado por jugadores que tienen la mayoría un pasado europeo, que saben manejar partidos de partidos, que saben comportarse en este tipo de partidos. Pero también este Barcelona para mí es distinto por lo que acaba de decir Marcelo. Fabián a mí me parece que es un buen director técnico. Es un entrenador muy estudioso. Estoy seguro que hará mecanismos para desactivar la conexión que tiene, la asociación que tiene Flamengo, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Y después llevarlo a justamente jugar incómodo, que es siendo intenso y haciendo que el partido esté lo más posible contra su defensa, que es Toco Madera, Diosito Lindo nos acompaña, es la debilidad de este equipo. ¿Cuál lo quieres preguntar? Sí, sí. Bueno, a mí me gustaría saber cómo se vive como jugador, ustedes que han tenido la experiencia, ¿no? Un partido tan importante, cómo el jugador se prepara, cómo influye el tener esos dos goles encima, pero ya ir a casa. ¿Cómo se vive esto, Marcelo? Por ejemplo, ¿viviste la semifinal con River? Con River, con Olympia, con Guayaquil. Yo creo que con River veníamos bien, porque el equipo había levantado, estaba jugando bien, como este equipo, que ha jugado bien. Nosotros fuimos de menor a mayor, y este equipo jugó bien esta Copa Libertadores, muy bien. Y bueno, estábamos tranquilos, porque el equipo había mejorado un montón. Y bueno, sabíamos que era un partido largo, porque contra River no es un partido corto, ¿no? Era un partido largo. Y bueno, le jugamos bien, le jugamos bien y me decimos pasar en el partido, pero no pudimos hacer el segundo y fuimos a penales. Y ahí Carlito atascó como loco, ¿no? Atascó penales. ¿Y cómo es el momento previo al partido? ¿Cómo se sienten los jugadores? Estábamos concentrados y yo estaba siempre nervioso, porque el que no está nervioso es mentira, ¿no? Estaba nervioso antes de entrar a la cancha, cuando entraba a la cancha se me iban los nervios. Pero bueno, estábamos así concentrados. Yo creo que los muchachos están confiados íntimamente, porque saben que hicieron una buena copa, y eso lo reflejó el otro día a los primeros 20 minutos. Lamentablemente, como es el chino, no hay un equipo en el mundo que pueda presionar 60, 50 minutos, 40, digo yo. Si no, 20, después pará. Por eso es muy bueno lo que dijo el chino de manejar los tiempos y saber dónde pararte, ¿no? Así que bueno, lo vivimos con mucha intensidad, con mucha confianza, y bueno, lo pudimos remontar, pero era un gol nada más. Acá son dos. No había gol de visitante en el chino. No, tratar de también un poco ir en el concepto de Marcelo. En el fútbol, como en la música, se manejan tiempos, y hay un tiempo de ser intenso, de salir y presionar, estás fresco, estás entero, tienes la mayor voluntad, quieres salir y comerte a tu rival, y eso dura 12 minutos, 13, 14, 15 intensos, en donde tú vas, si consigues un gol ahí, espectacular. Pero después viene un tiempo en donde el rival se asienta, en donde ahí es donde tú ya juegas mano a mano, en donde ya llegas un poquito tarde, en donde empiezan a haber espacios, en donde el rival sale, en donde el rival, si es un equipo, empieza a imponerse también técnicamente, tácticamente. Esa es la hora de manejar otro tiempo del partido, que ya no es tan intenso, que es jugar un poco más mano a mano. Entonces, reconocer estos momentos es de jugadores de experiencia, es de jugadores que son líderes dentro de la cancha. El técnico te grita, te grita, y tú dices, ¿qué? No te entiendo nada, ¿qué querés que haga? Que marca al lado, ¿para acá? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, ese manejo de los tiempos pasa por ciertos jugadores que reconocen cuándo es un ataque directo, cuándo es jugar bien, cuándo es retroceder. Ese nosotros lo tenemos en días, tal vez, lo tenemos un poco más atrás en Nixon. Piñatares es un jugador que nos da equilibrio, que no maneja tanto los tiempos, que sí nos da equilibrio, etc. Entonces, ese tipo de cosas juegan en este partido. Pero has puesto el dedo en la llaga, porque en estas últimas semanas o días se ha hablado mucho, precisamente, hay gente que pide la salida de Damián Díaz porque no corre, porque esto, porque el otro. Y tú has tocado un tema muy importante, la experiencia. Para mí es días y días más, pero ¿qué opinas tú? Mira, este es un tema de saber. Cuando tú estudias a tu rival, no es lo más importante. No es que tú armas tu equipo de acuerdo a tu rival porque estás dejando de ser tú mismo. Claro. ¿Sí? Tú tienes que ser tú mismo, pero en ese ser tú mismo, tú tienes que desactivar a tu rival. Y si Damián, que es un jugador importantísimo, tiempista, que es el que nos maneja a la hora de saber atacar, si tú tienes a un jugador como Bayron Castillo y Damián, que tiene ese, Marcelo sabe perfectamente, que maneja, que tiene inteligencia geográfica, que sin ver que Castillo está pasando el ataque, él intuye, no sé cómo de habla. Esa visión periférica que se le llama. Pero no es tanto de visión, Pulpo. Marcelo te puede dar un poco más en este sentido que, no sé si ellos tienen algo más que los jugadores normales. Los cracks que juegan ahí como juega Marcelo, como juega Díaz, saben, intuyen, leen y no te están viendo. Pero huelen, olfatean dónde está el espacio, dónde ha dejado el equipo el espacio, el rival, y dónde nosotros estamos ocupando esos espacios. Y ponen unas pelotas que a veces uno dice, ¿cómo lo hacen? Bueno, Marcelo nos puede dar cuenta de eso. ¿Cómo lo hacen, Marcelito? Porque a Marcelo Corriani, para la gente que es muy joven, les decían mandraque. O sea, imagínate cómo jugaba pelota. Le decían mandraque, el mago mandraque. ¿Cómo se hace esa magia dentro de la cancha? ¿Tiene que ir Díaz o no? Sí, totalmente. Más en este partido. Porque el otro día, cuando salió Díaz, Titu, hubo tres tiros libres. Y los tiraron los tres mal. Así es verdad, no se aprovechó los tiros libres. Tres o cuatro tiros libres. Y esto es fundamental en esta semifinal. La jugada de pelota detenida. Exactamente. Y Titu los tira perfectos, ¿me entendés? Entonces, bueno, es como dijo el chino. Él sabe meter la pelota. Nosotros, como número 10, sabíamos que un lateral te tiene que pasar. Porque tenés la periferia de la cancha, ¿no? Como tenía Román. Sabía que Negro Ibarra pasaba, pero con pelota al pie. Clemente Rodríguez pasaba, pero en velocidad, pero al hueco, al vacío. Al espacio. Dicen que Díaz está viejo, que tiene 35 años. Tú eras 10 de Barcelona, finalista de Libertadores con 36. Yo también, claro. Lo que pasa es que te mueren el mote ese. Pero es lo que dijo el chino. Él es el jugador que le da pausa, le da el pase-gol. Y eso es muy difícil encontrar cerebro, ¿no? Y además, Marcelo, ¿no te da la sensación de que esto no pasa por Díaz? O sea, si Díaz está en un buen momento, está en una buena noche, seguramente vamos a tener oportunidades. Pero Barcelona es un equipo. A mí me da la sensación de que Barcelona está bien gestionado. Y se lo decía ahora al presidente que nos encontramos el domingo jugando, viendo a las juveniles. Ojo, el domingo el presidente estuvo viendo jugar a las 16 y a las 18. ¿Qué te habla eso? Está él gestionando la semifinal de la Copa Libertadores contra Flamengo. Y se da el tiempo de ir al Guasmo a ver las 16 y las 18. Eso habla realmente de lo que es Barcelona institución en este momento. Quería hacer ese paréntesis. Pero te habla de que este equipo para mí está bien gestionado. Ok, puede ser que no lo tengamos. No, no puede ser. No lo vamos a tener a Nixon, pero lo tenemos a Carcelén. Ahí hay gestión, Marcelo, de saber entender, Iván, de que no vas a tener a uno, pero tienes a otro del mismo nivel. Creo yo que la plantilla está bien gestionada. Y ahora yo les quería preguntar, por ejemplo, porque actualmente, comparando con sus equipos, no sé si antes se habló mucho de este tema de que había un equipo totalmente superior como es este Flamengo, que se habla que es el Flamengo de los Millones, que trae jugadores de Europa. Y no sé cómo se maneja eso. ¿Cómo lo manejaran ustedes en aquel momento psicológicamente? Porque no recuerdo, al menos en el 90, no recuerdo, era muy pequeño en el 98 tampoco, si había una gran diferencia como ahora por el tema de las redes sociales, la prensa, uno tiene más información rápidamente. Nos hacen ver como que este equipo es el invencible porque cuesta 150 millones y Barcelona cuesta 10 millones. ¿Cómo manejar eso los jugadores de ahora para este partido, sobre todo, le tienen que ir a buscar la remontada? Mira, dependiendo de, todo es perspectiva, dependiendo de cómo encares situaciones como esta. Tú dices, ah, David Luis, ah, Puchica, te da temor. No, decía, hablábamos ahorita, Marcelo Iván, el equipo este, Sheriff. ¿Cómo se llama? Bueno, ponte un video de Sherry y de aquí le damos al Madrid. Exacto. Entonces, entonces, no vemos cuando nos decían en la primera etapa, Barcelona tercero. ¿Se acuerdan que nos faltaron el respeto también en ciertos programas? Claro, que era la papita, que era la papita. Barcelona salió respondón, clasificamos primero. Así que me parece que en este tipo de cosas, ok, sin duda alguna, cuando estás lleno de talento tienes más posibilidades. Eso es una máxima del fútbol. Pero también la historia de Barcelona, la historia del fútbol como tal, nos da la posibilidad siempre de soñar en qué podemos pasar. Barcelona tiene más semifinales que Flamengo. Claro. Por supuesto. Y que muchos equipos brasileños. Exacto. En esta visión que usted tiene en constante del fútbol, ¿no? ¿Qué consideran que en este momento puede Barcelona tener como característica fuerte ante un equipo como el Flamengo? ¿De qué se puede valer el equipo? Para mí de lo que decía Marcelo, de que es un equipo que tiene una línea de comportamiento. No es que es un Barcelona, como decir, Flamengo, que es de mitad de la cancha para adelante, como dice Marcelo, una tromba y te hace gol en cualquier momento. Para ti un momento. Oiga, mal y hace tres goles. Exactamente. Bueno, nosotros somos un equipo equilibrado y creo que ese es nuestro punto fuerte. Ahí es donde mañana tiene que salir ese mismo equipo que está bien con sus volantes, que marca. Lo veo a Manuel Martínez corriendo, incluso dándole la mano a Pineda, cerquita. Y tú dices, pero qué necesidad tiene, exactamente, qué necesidad tiene si necesitamos dos goles. Bueno, ese tipo de manejo de ese tiempo para mí es lo que va a presentar Barcelona mañana. Y no va a variar. Entonces creo que si tiene una fe o una esperanza es que Barcelona tiene que ser Barcelona, el que hemos visto hasta ahora. La Colo hablaba de una característica. ¿Piensas que una de las principales características que debe tener mañana el equipo es la paciencia? Yo creo que este equipo ha tenido. Ha tenido porque con Bell iba perdiendo y estaba quedando afuera, pero jugó y lo sacó adelante. Después ha ido a campos difíciles y ha ganado. Entonces yo creo que no, la característica es que es un equipo. Es un equipo solidario. Y que es un solidario y que el otro día el primer tiempo, 20 minutos, tendría que haber ido ganando uno a cero, dos a cero. Por lo menos. Y lamentablemente no se dio. Y después vienen todos los reproches porque, no sé, yo pregunto y digo, un jugador de quituría que es muy cerebral, tiene que jugar mañana y aportarle al equipo como le aporta él. Y después, bueno, yo creo que el equipo está bien maduro para jugar estos partidos porque no se achicó con nadie, está bien firme. Lo que dijo el chino es verdad. Hay jugadores y Flamengo tiene jugadores que ganan mucha plata, pero tienen dos orejas o tienen tres orejas. No, claro, tiene dos narizos, tiene una. Dos piernas, una cabeza o tienen cinco cabezas. Claro, no son extraterrestres. Uno de Madrid no tenía cinco cabezas, el Jordi Yenis tenía cinco cabezas. Y le ganaron en Madrid, en Madrid. ¿Y sabes que ese triunfo de Chelo no es la esperanza? Claro. Inspirador, Marqueto, hombre, un duelo con el complemento. Y son 90 minutos ahora, ¿viste? Más puede ser penales. Entonces yo creo que hay que tener fe y esperanza. Más como jugó el primer partido. Primero, 20 minutos jugó muy bien. Después sí, superió Flamengo, pero tuvo ráfaga. Flamengo tiene ráfaga y te hace gol. ¿Por qué? Porque como dijo el chino, tienes jugadores de gran categoría. Oiga, no se olvide de la producción que al final del programa hay que sacar un ganador para el boleto, para ir al estadio. Vamos a sortear una entrada suite entre quienes compartan el programa, tanto en Facebook como en YouTube. Avísenme si podemos rodar imágenes de lo que fue la semifinal Barcelona-River en 1990. Vaya, vaya. Si pueden, en doble pantalla o en triplo, como sea. Marcelo, ahí está. Esta noche épica. Ajá, épica. Los policías fueron épicos. Cuando bajó Carlitos Morales, gritaban más los policías. Sí. Y salieron... Se los ve, se los ve. Se los ve. 12 de septiembre. ¿Viste cómo patió Mario Saralegui? 12 de septiembre. Con la uña le pegó Mario y entró igual. No recuerdo. 12 de septiembre de 1990. O sea que cuando es para ti, es para ti, prácticamente. Yo era el quinto. Ah, bueno. No, no, no. Cuéntese historia. Marcelo Traviani tenía que patear el quinto penal. Sí, señor. Ahí está el penal de Carlos Luis Morales. Ese es el primero, sí. ¿Qué les dijo Brindisi? Porque Brindisi habló con ustedes antes de la tanda. ¿Qué les dijo? Bueno, nos dio que habíamos hecho un gran partido, que es la verdad. Que, bueno, que habíamos cumplido, nos dio moral para que tratábamos de tirar bien los penales. Y bueno. Ahí está el penal de Carlos. Ahí está, ahí está. Mirá a los policías, mirá, mirá, mirá. Sí, están de blanco los policías. Están de blanco. Sí, fue una locura. En general, pegó. Porque se ve a Brindisi hablando con ustedes mucho antes de los penales. Hay imágenes. Este, ¿qué más? ¿Qué les decía? Porque en ese momento, con estadio lleno, en un momento histórico para Ecuador, porque nunca habíamos ido a una final. Claro, claro. Por eso la quería ganar yo. ¿Qué les decía? Porque tenía que trabajarle la cabeza full. Sí, nos trabajaba. Miguel era muy psicólogo. Miguel era, te hablaba espectacular, ¿no? Te hacía sentir superior adentro de la cancha. Importante, importante. Muy importante, ¿no? Y nos decía de eso, ¿no? Que habíamos llegado hasta ahí, que habíamos jugado muy bien y que habíamos dejado todo. Y ahora teníamos que hacer un poquito más. Les quita presión también. Nos quitó presión, ¿viste? A mí no me la quitaba nadie porque era el quinto. Estaba en la mitad de la cancha y lo pateó. Y yo lo pateaba y nos miraba a aquella y la tocaba. Pero no sabía si pegarle un bombazo y contra el acérrimo rival mío. Claro. Que era River. Jugaste en Boca. Yo jugué en Boca y el acérrimo rival mío era River. Y entonces era el quinto. Pero bueno, Pestañita le pegó en el travesaño y chau. Y no entró la pelota. Y después de ese penal, si River anotaba este penal, te tocaba patear a ti. Sí, me tocaba a mí. Más milta linda. Y estaba, ¿sabes cómo estaba? A esos 50 metros. ¿Te has cagado o no? Estaba nervioso. Estaba, no, no he cagado. Pero estaba nervioso porque digo, ¿cómo lo tiro? A ver si lo tiro o lo mato, la toco, viste. Y te habías comido un penal en Bolivia. En la primera fase. En la primera fase. Y a veces no pasa que pensar mucho si la toco, si la mando acá, a veces uno termina fallando. Exactamente. La primera fase, primero tiró Jimmy, que en paz descanse. Y lo ahorró. Y después tiré yo y lo ahorré. Pero después Pestañita atajó tres. En Bolivia que fuimos a penales. Pero bueno, el equipo ya después de ese partido empezó a mejorar un montón futbolísticamente. Y fuimos, le ganamos a los uruguayos 2 a 0 acá y 2 a 2 allá con gol de Jimmy de 180 metros. Le tiró y una noche patinosa. Y después le ganamos a los hijos, digo a Emelé, no a los hijos. A Emelé le ganamos 0 a 0 y 1 a 0. Y a Manuel Luquillo, un cabezazo centro de Jimmy. Se equivocan. Y después fuimos a River. Perdón. Fuiste al Monumental de River en el 90 y me contabas que te puteaba la hinchada de River. Tu otro hijo, tu otro hijo. ¿Eso es tu otro hijo? A mí y a Brindille. Claro. A los dos, a Miguel y a mí. Porque la cancha de River había como 50 metros que había que ir caminando. Pero a mí me motivaba la puteada de ellos. Y bueno, hicimos un gran partido. Tú eras bravo. A ver, es que es verdad, a una persona que es aguerrida, el hecho de tener a la gente en contra, o que lo estén puteando, o insultando, o lo que sea, eso es como que te pone con más carácter. Sí, a mí me ponía con más carácter. Hay distintos carácteres. El que no lo vio jugar a Marcelo Treveni era 10, pero era bravo. Sí, sí. Era bravo. Así me dicen en todos lados que estuve. Sí, sí, sí. Lo que tú dices, lo dicen en todos lados. Los hinchas de Estudiantes, los hinchas de Cobreloa. Porque vos decías, Díez, no, este era... No se enoja, no corra. No, 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 era al revés. Y bueno, se dio todas esas cosas y lo pudimos pasar a River. Esperemos mañana igual. El plantamiento lo va a hacer perfecto, Fabián. Pero después, bueno, también deciden los jugadores, ¿no? Claro, totalmente. Es muy importante, como dijo el Chino. Y los jugadores son la clave y yo creo que tenemos un equipo muy bueno. Esta fue la semifinal del 90, pero también tenemos la del 98, donde el Chino Gómez, en cambio, fue finalista y protagonista de aquella epopeya también. Aquí está el gol del Coco Aires, Paraguay. Contra el centro porteño, ¿no? Sí, Barcelona había ganado en Guayaquil 1 a 0 con gol del Pipa de Ávila y en Paraguay iba perdiendo 2 a 0. Chino, ese partido, cuando iba 2 a 0, pudimos haberlo perdido 4 a 0 tranquilamente y Barcelona lo supo aguantar y pudo descontar para llevar la serie a penales. ¿Qué recuerdas de esta serie? ¿Sabe qué? Que aún que nosotros estábamos perdiendo 2 a 0, porque realmente el rival les oía bien, nos había sorprendido. Pero a mí me daba la sensación de esto. Mira la calidad de una definición importante, la cantidad de jugadores que nosotros ponemos en ataque. Jugábamos, sí, de ahí fuimos ya a los penales, ¿no? Ese es el último penal con el que Barcelona llegó a la final. Exactamente. ¿Qué sentían ahí? Porque ya habíamos probado la miel que nos regaló Marcelo de llegar a la final en el 90. Entonces, ustedes ya sentían que se podía, me imagino. Sí, yo realmente estaba en la mitad de la cancha, estaba de rodillas, estaba, te lo juro, así, recontra, rezando. De hecho, hay una foto en donde creo que están corriendo todos cuando marcamos este gol. Y a mí no se me ve, estoy en la bala atrás, porque yo estaba de rodillas. Yo me tardé en levantarme y sí, esto es una de las cosas más lindas que nos tocó vivir. ¿Qué les decía Insúa? Porque ahí en cambio Insúa era el técnico. Sí, en cambio Insúa también hablaba bien como Miguel Ángel Brindisi, pero Insúa era un mar de tranquilidad. Siempre, si algo nos dio Rubén Darío es tranquilidad. Tranquilidad y nos hacía ver exactamente cuál era nuestra fortaleza. Hablaba muy poquito del rival, nos daba referencias más o menos, pero no es que nos decía, nos llenaba de cosas del rival. Nos daba más referencias nuestras. Hacía énfasis en esas sociedades que nosotros teníamos en llevarle la pelota a Anthony, a Agustín, a Nicolás, que jugaban en ese tiempo adelante. Teníamos tres delanteros, pero de lujo. Y después también las referencias de paciencia, como por ejemplo en esta semifinal que lo dimos vuelta, perdiendo 2 a 0, tuvimos consistencia. Eso también es importante, ser consistente, tener también un poco como lo que dice Marcelo, personalidad. De lucharla, de imponerte en cualquier campo, eso no es sencillo, eso es característica de los jugadores de Barcelona. Y ahora yo les pregunto, ya mañana es el día del partido, no sé si ustedes como históricos, como jugadores que han estado en la final y que ahora pertenecen a Barcelona, han podido hablar con estos elementos, porque es necesario, ustedes que tienen experiencia, saben cómo jugar este tipo de partidos. Poco, poco, poco. Yo creo que ustedes deberían mañana, porque estamos aquí en Boyaquín, mañana ustedes que saben de final. Yo los traigo porque son finales. Exacto, yo creo que ustedes son autorizados para que mañana hablen con todos los jugadores, así se debe jugar a recho, sin miedo, y vamos con todo. O sea, somos referentes para el público, la verdad que vamos ante los jugadores, ¿y qué les voy a decir Marcelo? No, pero saben, están en la experiencia. Pero a ver, hay muchos jugadores que actualmente, a ver, que eran desde niños como nosotros, barcelonistas, y que los vieron jugar, y que disfrutaron de esas finales, y ahora están cumpliendo un sueño con Barcelona. Yo, por ejemplo, podría agarrar a Byron, ¿no? Pero Byron no necesita nada, porque lo tuvo mi hijo cuatro años, Byron. Lo potenció, lo potenció a Byron, y bueno, pero Byron quería decir si es el mejor cuatro que hay en América, y uno de los mejores del mundo, para mí. Ya lo veía de 18 años cuando jugaba en la reserva, y cómo entrenaba y todo, cómo se cuidaba. Entonces, es difícil, porque nosotros no estamos, como dijo el chino, sabemos ubicarnos, sabemos que Fabián tiene toda la autoridad, y bueno, él sabe lo que le dice. Aparte, hay jugadores de experiencia, muchos. Y no solo eso, también está el Beto, hay como presidente, como gobernador. El Beto, sí. Ahí le da una charlita, bien, muy bien. Sí, pero... El presidente, quería decir que tenemos un presidente espectacular. La verdad que en esta pandemia se ha portado sensacional, los directivos, como el Talibán. Yo le digo al Talibán, perdona, a como es... A Salén. A Salén. A Salén. Bueno, está Papelucho. Novalde. Sí. Novalde, sí. Enrique, como es, el secretario deportivo, el que hablamos antes, que trajo a los jugadores. Aquiles. Aquiles, Aquiles. Aquiles Álvarez. Y bueno, todo, pero agradecer a todo también, ¿no? A la gente que trabaja de masajista, de utileros, de todo, ¿no? De que trabajamos en Barcelona. Y bueno, pero con respecto a eso, yo creo que está bien encaminado. Fabián, todo su cuerpo técnico. Los jugadores tienen mucha experiencia. Ya han jugado... Hay una base que jugó semifinales en el 2017. Jugó con Almada, ¿no? Jugaron con Guillermo. Pineda, Díaz, Oyola. Pineda, Díaz, Oyola. Velasco, que está lesionado. Velasco. Entonces, ellos saben, ellos saben un montón. Colos. Bueno, mucho se está hablando de que al fin la hinchada regresa al Monumental. Y en un partido que es definitivamente épico. ¿Qué opinan ustedes? Porque la hinchada de Barcelona es exigente. Entonces, así como Apoya ve a exigir mucho. ¿Esto para los jugadores será presión o será motivación? Mira, yo tengo ahí una teoría medio que... Me voy a China. Sí, me voy a China. Mira, Barcelona jugó sin hinchada. ¿Varió Barcelona sin hinchada? No. Los jugadores con público, sin público, en la nieve, en el calor, en la altura, en el llano, donde diablos nos toque jugar, siempre hay que ganar. Y en Barcelona no hay descanso nunca. Entonces, espectacular. Sí, no te voy a decir que es lo mismo jugar con público que jugar sin público. No es lo mismo. No es que vas a jugar una final y no ves nadie. Y es lo mismo. No es lo mismo desde lo anímico. Desde el compromiso de dentro del campo no altera absolutamente nada. Pero se siente el jugador desmotivado, con público. Sin duda. Pero nosotros jugamos como vos me dijiste antes, o él, con 7.000. Claro. Si hubiera estado... Si hubiera pandemia y estaban los 50.000, eso era bravo. Pero es importante también el apoyo. Sí, pero es importante. Pero mañana la gente, para mí, la gente, para mí mañana, cualquiera sea, ojalá que sea resultado, va a apoyar como loco. Sí. Motivación. El equipo hizo una gran Copa Libertadores. Y un gran campeonato también. ¿Y viene a ser campeón? Un gran campeonato, porque no le cobraron el penal ese de Orense. Si no, ese ganaba y estaba ahí entre los primeros también. Ojo, el equipo viene de ser campeón en diciembre y hoy semifinalista de Copa y no se ha encontrado con la hinchada. Sí. Entonces, la hinchada tiene que aplaudir al equipo por el título que consiguió, que no lo hemos podido aplaudir. Y por estar en la instancia que estamos. Y además, otra cosa que hay que también nosotros estamos dentro del club, somos creo que referentes sin duda alguna, pero esto no es solamente de opiniones, sino de basarnos realmente en argumentos sólidos. Me parece que Barcelona en este momento es una institución. Sí. Algo que hablaba con el Beto. Jugamos semifinales contra Flamengo y al ratito se tuvo una asamblea. Una asamblea que tú ves, el orden del día, se llama esto, lo otro, todo el mundo quiere opinar. Son cuestiones institucionales, Pulpo, que realmente me hacen sentir orgullo. Ser parte de este Barcelona, es como dice Marcelo, es ser parte de una familia. Tú no encuentras malos tipos en Barcelona en este momento. No hablo del pasado, no hablo del futuro, no me interesa absolutamente nada. Pero en el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos, entrenadores, coordinadores, directores, supervisores, directivos, gente operativa, las personas que utilería, somos todos iguales, somos todas una persona. La armonía que hay ahorita es importantísima. Y Pulpo, institucionalmente, no es una casualidad que hayamos sido campeones. Claro, y semifinalismo. No es casualidad. No, no, por supuesto. No es casualidad. Aquí hemos dicho siempre, como se vive ese juego. Exactamente. Es decir, se puede gestionar desde esta fortaleza institucional que tiene mucho que ver la directiva, porque ha puesto en orden algunas cosas, se puede gestionar la victoria y la derrota. Ahora, mañana, Dios mediante, ojalá, consigamos algo importante. Pero estoy seguro que de no conseguirlo, nosotros seguiremos siendo una institución. Y no, y hay que seguirla buscando y seguirla intentando hasta que salga. Ahora, no se olviden, estamos a pocos minutos de revelar el ganador de la entrada. Venga, listo el ganador producción, en cualquier momento es el sorteo. Una entrada para el partido de mañana, entre quienes compartan el programa en Facebook y en YouTube. Llegó la final del 90, Marcelo. Tú decías hace un rato, ya pasaron 31 años. Y te siento la misma frustración de decir, nos robaron. Y sí, nos robaron. Ahí sí tiene imágenes. Ese partido con Olimpia, a Manolo Uquillas le anularon un gol legítimo. Y ahí está el gol, vea. Totalmente habilitado. Esta es la final de la Copa Libertadores del 90. Marcelo Troviani le mete el pase. De primera, toma. Gol, no hay fuera de juego. ¿No hay? No, no, cinco metros habilitados. Mira, Marcelo Troviani, 36 años. Lo único que tenía que hacer es una puñalada, una dada, al centro del área, el pase gol. Y ahí se ve que no es topside. Ahí se ve que no es topside. Mira el pase de Troviani. Toma. La raya del área es clara. El defensor central por izquierda lo invitaba. Claro, muy bien. Ese defensor estaba... Y mira el pase de Troviani. Ese que está metido, mira. Ese que está metido. Mira, que ahí todavía... ¿Le da claro? Exactamente. Ahí todavía ya la pelota estaba en trayectoria. Ya estaba casi llegando. Y mira, todavía está... Está militando. Por favor. Está clarito. Está claro. Ese gol fue en el primer tiempo. Ese gol nos daba la Copa. Ahora Ibar. Ahora Ibar para el día de mañana. Este no hubiera pasado. Pero igual me preocupa ese gol. Porque hubo un penal. No sé si pudieron ver un penal con Rivero. Aquí viene el gol. Y regresaron. Este es el penal. No me acuerdo. No, esas pasaban pelotas por ahí. Ahí viene el penal. Ese es el penal. Sí, ese es el penal. Ese es el penal. Penalazo. Si no pintaban esa nota ya era el peor. Pero Everu Almeida se adelanta... ¿Cuántos metros? Tres por lo menos. Bueno, a mí sí. Tres metros. Penal. 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 Lo que pasa, mirá. Qué hermoso la gente. Mamma mía. Mira cuánto se adelanta. Uno, dos. Hasta la mitad de la niña chica. Hasta afuera. Sí, tenías razón. Ese penal tenían que repetirlo. Por eso yo sí estoy completamente de acuerdo que esta final a Barcelona se la roban. Porque tenía que repetirse el penal. Sí, sí, sí. Y el gol que le anulan a Manuel Uquillas era completamente válido. Y lamentablemente Barcelona ahí con esas dos jugadas tenía que estar 2-0 arriba. Y el gol de Troviani era el tercero. Entonces... En el primer tiempo ya tendríamos que ir. Y pasaban pelotas... Hay una imagen que lamentablemente creo que no la tenemos. Pero portada de revista Estadio. Marcelo Troviani llorando y Brindisi consolándolo. Ahí viene el gol, vea. Sí, ahí viene la pelota que... Cholo bravo, no es el cholo, ¿no? El cholo. Ve, yo me salgo, me salgo, me salgo y me busco el cholo. Parada de pecho y gol. Qué frialdad, Marcelo. Eso es lo que yo le decía. La sota del ídolo. Mientras... El cholo me mete un pase de revés con el pie de revés. Mirá. Ahora mañana hay que estar fino con las que tengamos, ¿no? Hay que... Eso sí. Hay que estar fino. Sí, lo de mañana es algo... Marcelo Troviani lloraba desconsoladamente terminando este partido. Hay una imagen que... Con Miguel, sí. Y Miguel Brindisi. Que salió en la revista que decía, oh, que la tengo de recuerdo porque... Mira. Sí. Ahí la tengo yo en el teléfono. Sí, espectacular, espectacular. Sí, espectacular. Y yo la tengo también porque no iba a tener otra oportunidad. No sé si la puedo pasar a la producción para ver si la pueden ponchar al aire. Ves, Chino, yo estoy ahí, pero yo me voy saliendo para que me vea el cholo. ¿Ves que me voy corriendo para aquel lado? Dos, cuatro, seis. Lo que tienen que hacer los pibes ahora, eso tienen que buscar, salir para que lo vean. Les marcar. Les pasea el rojo por la imagen, por favor, a ver si la podemos ponchar ella misma. ¿Qué te dijo Brindisi en tu llanto? ¿Te acuerdas qué te dijo? Porque llorabas amargamente. Yo sé que esta es la única copa, porque ganaste todas las copas a vidas y por haber, esta es la copa que te faltó. Así es, por eso lloraba, ¿no? Porque sabía que a la edad mía y hacer otra campaña así era muy difícil. Entonces, Miguel me agarró, me abrazó, me dijo, jugaron un partido extraordinario, la verdad que merecieron ser campeones, pero bueno, a mí no me consolaba nadie, porque ¿sabes lo que era? Primero, como dijiste vos, primer finalista de la Copa Libertadores. Yo no había ganado la Copa Libertadores y primer ganador de la Copa Libertadores de un equipo ecuatoriano. Claro, ahora. Y después no la pude ganar más. Descuento. La podía haber ganado al otro año, pero estaba muy contento, porque a mí me llamó el Guatón Vergara, el Guatón Vergara, vos lo sabés bien en la historia. Yo te iba a decir eso ahorita. Era el presidente de Colo-Colo y me llamó y me llamó, pero yo estaba tan contento, esa es la imagen. Mira la imagen de Marcelo. Tremenda, porque yo ya estaba desesperado, después lo encontré al árbitro en Buenos Aires, le digo, ¿qué me hiciste? Me equivoqué, sí, me equivoqué con los Petrodóres, te equivocaste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y bueno, la verdad que podía haber salido campeón con Colo-Colo. Lo llama Colo-Colo a Troviani en el año 91, después de estar en Barcelona, y Troviani decide quedarse en Barcelona porque estabas a gusto acá, y Colo-Colo gana la Copa Libertadores. Así es, así es Iván, como lo cuentas tú, porque yo estaba muy contento, Isidro me renovó, estaba contento con Isidro, con el Capitán Pulson, con Enrique, con Octavio Hernández, que me fue a buscar allá, con toda la gente, y bueno, con la hinchada, no te digo nada. Todavía, es un amor, como dice el chino acá, yo voy con mi esposa al mall y la gente hablando, y bueno, la verdad que es una locura, Barcelona es una locura que no hay en el mundo. Yo jugué en Boca, ¿no? Usted jugó en Argentina, jugó en Italia, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que acá hay más hinchas que todo eso, porque el Real Madrid tiene el Atlético, el Valencia, el Barcelona, el Bayern Múnich tiene al Borussia Dortmund, al Mochenlava, el Liverpool, el Manchester, el Manchester, Arsenal, bueno. Barcelona tiene Barcelona, tiene Barcelona, y Barcelona, y Barcelona. Ecuador. Entonces, no hay más. Barcelona es una selección. Barcelona, Barcelona, hay los más grandes que hay. Vamos a entrar a otro tema, repito, y con esto, este es el último tema que vamos a abordar, Chino Gómez, no solamente ha sido campeón, no solamente ha sido finalista de Libertadores, semifinalista, al Chino Gómez le debemos la vida, hermano, porque el Chino Gómez metió el gol que salva a Barcelona del descenso, y la verdad es que este ha sido uno de los momentos que yo más he gritado, Chino, Chino, te digo, te lo cuento, yo alguna vez te lo conté, rueda de imágenes, Chino, tú metiste este gol y yo rompí la puerta del cuarto de mi madre apenas entró esa pelota, le metí un puñete a la puerta y la partí. Barcelona estaba a un minuto de irse a la B. Contra Macara, ¿no? Sí, yo siempre, era minuto 42 del segundo, se acababa, se acababa Marcelo, y nada, en bendición me tocó hacer esto, yo cuento esta anécdota, Iván y todos los barcelonistas, mira que yo marqué un gol en una final para que Barcelona sea campeón. En el 95. 95 se jugaba a doble final, jugamos contra Espoli aquí, y yo marqué el primer gol. Sí, de cabeza. Exactamente, Carlitos Llanes marcó el segundo gol y después fuimos allá y marcó Gilson, me parece, el gol de visitante. Pero, si tú me pones a coger entre ese gol, en una final para Barcelona y este, yo me quedo con él. Claro. Porque realmente... En esa que estás en las mallas, no sé si has visto en YouTube, hay un documental. Hay un documental. Un documental de la surocura, donde está la toma desde adentro, cuando tú estás trepado de frente y la hinchada y mirada. Sí, mira, bueno, yo soy barcelonista, te lo juro que fui... Mira, que yo me lo esquivo a Nico, que me lo encuentro en el camino, y me lo esquivo y yo le digo 20, le hago con la mano el gesto de 20, vamos. Y era con la gente, ¿no? Realmente, realmente... Qué gentil. ¿Para que estuvo ahí, pues? Oiga, yo estaba viendo el partido por Teleamazonas y Vito Muñoz comentaba... Ya estábamos en la vez. Vito Muñoz dijo, por primera vez... Faltaba un minuto. Por primera vez en la historia, Barcelona, de la mano de Rubén Darín Subama, porque digo, se va a la Serie B. Oye, esas palabras las tengo aquí, hermano. Yo estaba hecho un mar de lágrimas. Sí, sí, sí. Y tú notaste ese gol, hermano, y yo lo grité, lo lloré. No te imaginas cuál. Sabes que vivimos ahí también algo muy importante de remarcar. Cuando terminó el partido, empezamos... Yo desde la cancha, me acuerdo esto, desde la cancha empecé a llorar. Fui llorando, entré al vestuario y ya me estaba medio calmando. Y yo veía llorar, porque Insúa es barcelonista, Asensio es barcelonista, Alfarito es barcelonista. Entonces, yo los veía llorar ellos y lloraba más. Y yo me estaba calmando. Y yo veía a otro que estaba arreñado, dando gracias, y yo volvía a llorar. Y fue histeria colectiva en ese vestuario, en ese día. ¡Qué buena definición, Marcelo! No, otro se agarra la desesperación. Claro, claro, claro. Pero le metió un bombazo capaz que lo erraba. Pero que los goles también se hacen con toques así de calidad. Claro, bien, bien, definitivo, sobre todo. A los pibes le decimos, no es todo patear fuerte. Porque hay toques que hacen goles. El chino mete un gol en una final que le da un título a Barcelona. Y yo no tengo presente. Sí, pero la gente no lo recuerda, Iván. Yo sí lo tengo presente, pero para mí es más importante este gol. Para mí también. No es por lo que se gana, sino por lo que se evita. Claro, por lo que se evita. Una mancha negra para el club. Además, como dice Marte, los hijos no nos pueden señalar. Nadie a nosotros, nadie nos puede, todos nos tienen que decir así. Nadie nos puede hacer así. Así que no lo siento, pero es un orgullo. Yo estaba en el cuadro histórico del descenso. La que nos lleva producción ya. Bueno, hemos llegado al final del programa. Nos quedaríamos conversando muchísimo más. Pero ya producción por acá está que nos apura. Finalmente la gente quiere los pronósticos. Vamos a empezar por el pulpo que la gente está... Yo no fallo, yo no fallo. Ah, soñado, no ha soñado, señora Brambera. No que lo presionen tampoco. Tranquilo. No ha soñado. No ha soñado, no ha soñado. No ha soñado, a ver. No ha soñado, no ha soñado. No ha soñado. Nunca fallo, vamos a sufrir. Eso es bollo. Marcelo, querido, ¿qué es tu pronóstico? 2 a 0 y a penales. Y ganamos ahí. Vamos, Marcelo. Es como el chino, Azufrit. Azufrit no tiene... ¿Cómo va el partido ese? ¿No estás jugando la otra semifinal? Marcelo, te agradezco mucho por estar acá. No, no, te agradezco a vos. Y gracias por todo lo que has dado por la institución. Y vos también, vos también. Gracias a todos. Por lo que siguen haciendo. Gracias a ustedes, acá en Chino. Y bueno, a la gente de Barcelona, a los hinchas. A los que capaz que no comen para ir a la cancha. Estamos agradecidos. Mañana hay que editar. Y bueno, a esta directiva nueva, encabezada por el Beto, el cual ha hecho y siguió trabajando la formativa. Todos hemos puesto el hombro. Y somos una familia con distintos pensamientos algunas veces, pero siempre llegamos a un punto. Y ese punto queda ahí. Y bueno, estamos bien. Estamos bien y mañana trataremos de que se haga el milagro. Y si no, habrá otro, como dice el chino. Sí, vamos a seguir. Habrá otros años que se que salga. Chino, querido, gracias por estar acá. Gracias por todo lo que has dado al club, por ese gol que acabamos de ver. Lo que siguen haciendo por el club. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios nos bendiga nada más. Quiero a todos los barzameristas hacer toda la fuerza. Mañana también tenemos que enviar esa fuerza a la gente. También agradecer y felicitar a esta directiva que realmente está haciendo las cosas institucionalmente bien. Todo mi cariño, me apoyo en ese sentido. A la gente de Paján también muchas gracias por todo el cariño que siempre nos da. También los quiero, los amo muchísimo. Y a nosotros alistarnos para que mañana, adiós mediante, tengamos la mejor de las bendiciones. Bueno, señores, espero que les haya gustado este programa. Díganme si tenemos al ganador o no. Lo subimos a las redes sociales, que me diga la producción. Ojo, 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 que aquí está. Aquí está. Tenemos la entrada, no es lámpara. Tenemos la entrada. Ahí está, ahí está. Así que recuerda, vamos a estar subiendo ganadores en las redes sociales. Y atención, que el grito de guerra va a estar espectacular. Tienen que estar atentos más. No lo vamos a hacer en vivo. No lo vamos a hacer en vivo. Lo vamos a grabar ahorita para subirlo de noche. Porque no vamos a putear con las glorias aquí presentes. Ya va el ganador, me dice producción. Ya va el ganador, me dice producción. Ya va el ganador, me dice producción. A ver, vas a ser ganador. Dele rápido, dele, dele Andresito. Dele mi pez, ya va a sacarlo, dice. Bueno, ahí está. Ahí está. Luca Novoa. Ahí está, ya nos vamos a comunicar con Luca. Porque la entrada debe tener el nombre del ganador impreso. Y mañana tenemos que hacer esa gestión. Señores, nos vamos, vamos. Barcelona, carajo, mañana. Salve, salve, Barcelona. Ídolo del Ecuador. Has nacido de tu pueblo y estás en su corazón. Guayaquil te dio un soplo la bravura y el honor. Que un castigo caiga encima del que no lucha por vos. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, Barça. Barcelona. Todos fuimos parte de esta lucha, todos. Así que un aplauso para ustedes, bichas de Barcelona. Que vamos a tener el mejor escabio del mundo, carajo. Y vamos, Barça, que tiene fuego. Barça, que tiene fuego. Y, la, la durable. Y, la, la, la vez.